Desde la linda tierra de Aulaguá, Huancabalica, Producciones Banco Internacional presenta A tu artista exclusivo Aquí está Él es Robert, Robert, Robert el Cazador Para el Perú, América y el mundo Todo el dinero que ayer he tenido Anoche tomando contigo he gastado Todo el dinero que ayer he tenido Anoche tomando contigo he gastado No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche has pasado No importa que ya no tenga dinero Si tú conmigo la noche has pasado Hice una buena inversión contigo Me gasté todo mi dinero Pero qué importa si la pasé bien contigo ¡Vamos ahora! ¡Apunta, apunta! ¡Oye, Cazador! Toda la chica es que ayer he tenido Amigos de la Janssé querido Toda la chica es que ayer he tenido Amigos de la Janssé querido Así como el dinero he tenido, así como el dinero he botado Quiero, quiero, quiero contigo, quiero, quiero, quiero contigo Una nochecita contigo, una chapadita contigo Quiero, quiero, quiero contigo, quiero, quiero, quiero contigo Una chapadita contigo, una nochecita contigo ¡Lleva, lleva! Se baila, se goza, se goza, se baila ¡Toma, toma, toma! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Juan Carlos Flores! ¡Evil Mezcobar! ¡Radio Cultura en Huancabelica! ¡Oye, Juancito de la Cruz! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Eva! ¡Eva! ¡Arriba en los mandos!